ok es la primera vez que veo los libros ya impresos así que estoy emocionado chico librón wow miren esto esa carita la vive de acá pues aquí está, la presentación ya va a ser miren que chulada mis otros libros pues aquí están dos años de trabajo más casi tres ya pronto lo van a poder leer estoy feliz lo que les digo tengo que hacer las cosas yo me Gracias por ver el video.